Hola, soy Alex Conde, el gordito más feliz de la ciudad. ¿Cuáles son las mejores hamburguesas del mundo? Algo que yo me he preguntado desde que era un bebecito. En esta versión de Todo Contra Todo, les traigo una batalla súper interesante. Vamos a enfrentar las hamburguesas de McDonald's contra las hamburguesas de Burger King. ¿Será que el payaso pueda derrotar al rey? Como ya saben, lo que hacemos es calificar a cada uno de los restaurantes en cuanto a velocidad, precio, amabilidad y sabor. Así que me subí al Condemóvil y me fui a las sucursales de Burger King y McDonald's de Prolongación Montejo. Dos de las sucursales más famosas de la ciudad. Su amable y guapo servidor decidió entrar primero a McDonald's a probar las hamburguesas del payaso. Como ustedes saben, no nos quedamos en el restaurante a probar las cosas. Siempre pedimos para llevar y lo traemos a la sede de Conde TV para poder probar con calma, sin contratiempos. Con toda tranquilidad, serenidad y calma. Pedí la hamburguesa más emblemática del lugar que es, obviamente, la Big Mac. La Big Mac, una hamburguesa que tiene dos pedazos de carne, tres pedazos de pan, un buen de lechuga y mayonesa. Tuve la suerte de llegar al restaurante y que todo estuviera vacío. No hubo mejor situación posible porque así pedí y fui la única persona a la que le estaban preparando una hamburguesa en ese momento. Y me entregaron la hamburguesa en 3 minutos 46 segundos. Un tiempo bastante bueno. La Big Mac, en su paquete básico, sin ampliar, achicar, sin agregarle cualquier tipo de cosa que le tratan de vender, me salió en 76 pesos. 76 pesos por una hamburguesa, papas y refrescos regulares. Es importante notar que en McDonald's te dan Coca-Cola porque, pues, a algunos les gusta más la competencia, a otros les gusta el refresco de la marca roja. 3 minutos 46 segundos tomó para que me entregaran mi hamburguesa en una bolsita y el refresco con un portavasos. Como podrán ver, aquí está el paquete de McDonald's que incluye la hamburguesa dentro de una cajita, un refresco y las papas. Las papas de McDonald's están doraditas, se ven bastante amarillas, se ven bien padres, se ven deliciosas, se te antojan. El refresco, de hecho, ya te lo entregan servido. Te llevas ya el paquete, te lo entregan todo de un jalón y, pues, ya te vas, ¿no?, con tu refresco. Después de eso, agarré mis cosas y me fui rápidamente a la competencia. McDonald's y Burger King están como a 150 metros de distancia. Solo los divide el Home Depot. Entré, estaba vacía la barra, así que llegué y me atendieron de inmediato. En Burger King lo que hice fue pedir la Whopper Doble, que ya incluye queso, en el paquete básico. No lo agrandé, no le puse tocino, ni le puse extra pepinillos, todas las cosas que te tratan de vender cuando tú estás pagando. El paquete de la Whopper Doble con queso me salió en 99 pesos, lo cual es una diferencia de 23 pesos. Tampoco es una diferencia enorme, su bolsillo lo agradece. 23 pesos de diferencia. Vamos a ver si esos 23 pesos se reflejan en la calidad del producto y en el sabor, que es lo más importante. Por cierto, en Burger King me dieron la hamburguesa ya en la bolsita en 3 minutos con 15, 16 segundos aproximadamente. 30 segundos menos. No es como que me fuera a ser anciano ahí en el restaurante, pero salí más rápido. En Burger King me dieron 3 bolsitas de catsup sin preguntarme, me las aventaron. En McDonald's no, en McDonald's tienes que ir y servirte tú, así que es otra diferencia a considerar. Y en Burger King te dan Pepsi, ya no te dan Coca, entonces es el azul contra el rojo. Para algunos puede ser algo bastante importante, algunos prefieren la Coca, otros prefieren la Pepsi. La verdad es que yo amo los dos sabores. En cuanto a instalaciones, ambos lugares son la misma cosa. Las sillas están duras y tienen colores amarillos y rojos y es lo mismo. Aquí pueden observar el paquete de Burger King, que incluye la hamburguesa envuelta en un papel. Las papas que no se ven tan apetitosas, se ven un poquito pálidas, así como si no se hubieran bronceado. Tal vez hasta un poquito crudas. Y el refresco que el vaso es tantito más chico, no sé si es una gran diferencia, pero está un poquito más pequeño. Aproximadamente cada vaso de refresco tiene como 550, 590 mililitros. Los refrescos de ambos lugares estaban burbujeantes, así que no me puedo quejar. Si comparamos la presentación de los alimentos, McDonald's se lleva las palmas, porque te lo dan en una cajita toda bonita. La caja de las papas es roja, representa la marca y está dura, está bien padre. Como que está mucho mejor presentado el producto en McDonald's. En Burger King te lo dan en la bolsa y puede ser que se aplaste de una forma más fácil si te la vas a llevar fuera del restaurante. También la bolsa de papas es más frágil y no se ve tan bonito. De entrada nada más ver uno contra otro, sí es más apetecible ver a McDonald's. Les voy a presentar las dos hamburguesas para que ustedes tengan una idea de qué tan grande es una comparación de la otra. Pues si hay una pequeña diferencia, esos 23 pesos de diferencia entre McDonald's y Burger King, pues se refleja un poco en el tamaño de la hamburguesa. Que obviamente entre más grande es la hamburguesa, más grande es la carne. Y pues solo quiero hacer una pequeña aclaración. La hamburguesa Big Mac es la hamburguesa más emblemática de McDonald's. Puede o puede que no sea la más grandota. La Whopper doble no es la hamburguesa más grande. Es una de las hamburguesas famosas, pero la verdad es que te puedes topar con unas hamburguesas que son mucho más grandes. Esas que te dan miedo y que puedes tener pesadillas con ellas. En una edición próxima probaremos la hamburguesa más grande de una contra la otra. El día de hoy solo estamos probando las hamburguesas más emblemáticas de ambos lugares. Aquí tenemos ambas hamburguesas. La Big Mac de McDonald's contra la Whopper doble con queso de Burger King. Esta parece ser un poco más grande, también es un poquito más alta. Esta tiene dos rebanadas de tomate de bola grandotota. Tiene un buen de pepinillos y la lechuga está de este lado sobre mayonesa. La Big Mac, este pan no tiene nada en la parte de arriba. Está totalmente vacío, seco, no tiene condimento, aderezo. La carne está súper chiquita. Y miren, el pan de en medio tampoco tiene aderezo. Se ve bastante seca y pues un poco sin chiste. Mientras que la competencia pues se le escurren todas las cosas que tiene allá adentro, ¿no? Pues ahora sí me toca sacrificarme por ustedes. Y ahorita les voy a dar mi veredicto. Voy a morder la Big Mac que tiene dos pedazos de carne. Vamos a ver qué tal sabe. Ahora su humilde servidor se va a probar la Whopper doble con queso de Burger King. Las papas de McDonald's se ven un poco aplastadas, pero van a poder notar el color amarillo más tostadito. Se ven muy ricas, la verdad es que se ven bien. Las papas de Burger King están como que un poquito más pálidas, pero sí están un poco más grandes. Se ven más grandes las papas. No sé cuál ganaría. Después de probar las papas, la verdad es que me gustaron más las de McDonald's. Son un poco más chicas y delgadas. Las papas de Burger King son un poco más grandes. Les falta algo para hacerlas especiales. No están malas, simplemente las de McDonald's son mejor. La prueba final, la prueba del refresco. Como podrán ver, el de McDonald's es un poquito más grande. Muy pequeña la diferencia. El de Burger King es tantito más pequeño. En McDonald's me dieron Coca-Cola. En Burger King me dieron Pepsi. Ahora sí, lo que todo mundo estaba esperando, el puntaje. Vamos a empezar con la velocidad. En McDonald's se tardaron 3 minutos con 46 segundos en darme todo el paquete. Se llevan un 10 de calificación. En Burger King se tardaron 3 minutos con 15 segundos. También se llevan un 10 de calificación. La verdad es que 3 minutos, menos de 4 minutos, es un excelente tiempo para entrar a un restaurante y salir con tu comida. En cuanto a precio, obviamente McDonald's es un poco más barato. El paquete me salió en 76 pesos. En Burger King me salió en 99 pesos. El precio de McDonald's es bastante accesible, 76 pesos. Se llevan un 9 de calificación. El precio en Burger King es un poquito más elevado. Se van a llevar un 8 de calificación. En cuanto a instalaciones y la atención del personal es prácticamente lo mismo. Todos te atienden de forma muy amable. Y los asientos son prácticamente iguales en los dos lugares. Duros, de plástico, nada cómodos. Pero son perfectos para lo que sirven. Los dos se llevan un 10 de calificación en instalación. Ahora sí, en cuanto a sabor y calidad. McDonald's deja un poco que desear. Tienen una hamburguesa que no sobresale en muchos aspectos. Pero las papas están ricas, por lo cual se llevan un 8 de calificación. Burger King. Te dan unas papas que no son tan especiales. Pero la hamburguesa sí está buena. La verdad es que las dos porciones de carne están grandes. Ponen bastante mayonesa. Le ponen una buena cantidad de catsup. Le ponen suficientes pepinillos. Yo creo que el producto en sí, la hamburguesa, está muy buena. Por lo cual se van a llevar un 9 de calificación. El gran final. Lo que todos ustedes querían saber. En este caso. En esta ocasión. En este preciso momento. Payaso de McDonald's terminó siendo el bufón del rey de Burger King. Burger King gana en esta ocasión. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este review. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal Conde TV. Para ver todos los programas de Todo Contra Todo. Hasta la próxima. Si quieres saber cuál es la mejor pizza pastorera en Mérida. Checa este video. Si quieres saber cuáles son los mejores tacos de camarón. Pícale a este video. ¡Gracias!